Hola amigos del canal Random, bienvenidos a una nueva sección de películas horribles que no conoces En esta ocasión vamos a viajar a las lejanas tierras del Canadá con una película absolutamente demencial Una horrible invasión vampírica está asolando las calles Los muertos se cuentan por... 6 o 7 Y solo una persona puede detenerlo, el Santo Mesías Porque hoy, desde 2001, llega al canal Random ¡JESUCRISTO CAZAVAMPIROS! EN GENUINO VHS RIP Recordad que en la descripción del vídeo tendréis un link hacia el canal secundario Donde podréis ver la película completa en español Que os recomiendo verla rodeados de amigos y de... Sustancias que hacen que la vida sea mucho más feliz Como palitos con pipas ¡Mmm! Me encanta comer Antes de empezar quiero dejar clara una cosa La película es una absoluta comedia ¿Vale? Aquí no se trata de reírnos de la religión, ni de las creencias de nadie, ni nada parecido Se trata de reírnos de las situaciones absurdas de una película ¿Vale? Parece mentira que haya que hacer esta aclaración, pero... Internet, ya sabéis ¡No me enrollo más! ¡Dentro vídeo! La película comienza con un predicador hablándonos de la segunda venida de Cristo Al parecer, en el año 2000, ha vuelto a nosotros Jesucristo Superstar, el retorno del Mesías ¿Qué? ¡Ole ahí la traducción, eh! Impresionante Bueno, pues la cosa comienza de noche Con... Una enfermera bajándose del coche Pero entonces alguien aparece por detrás y... ¡Niaca! ¡Oh, qué rico! ¡Hala! ¡Muerta! Total, que por el día se quita los paluegos y se va Vamos a ignorar el hecho de que a los vampiros les da la luz y no mueren, ¿eh? Es un detalle que nadie se molesta en explicar Es un misterio Muy misterioso Ahora conoceremos al Padre Alban El típico cure que podéis ver en cualquier parroquia Y el Bonnie M de AliExpress este le cuenta lo que está pasando Así que tras pedir refuerzos, van a pedirle ayuda a Jesucristo Que lógicamente está en el mar, bautizando a la gente ¡Hola amigos! ¡Tomad algo! Yo tan solo tengo sed de justicia para las ovejas descarriadas Pero justo en ese momento aparecen unas vampiras y... ¡A darnos de hostias! El cuerpo de Cristo Así que nos pegamos un poco más Mientras los sacerdotes bendicen el lago ¡Hala! ¡Morid en agua bendita! Pero la vampira llega y... ¡Niaca! ¡Niaca! Y... ¡Hala! ¡Todos muertos! Jesucristo entonces decide que necesita actualizarse Así que... ¡Revelaciones! Total, que ahora tenemos unos minutos musicales de Cristo cantando Vamos curando a gente random Milagros por aquí Un baile random Milagros por allá En fin, que aparece el Bonnie M de AliExpress y se lo lleva a su casa Nuestra parroquia utiliza este piso para recibir visitas o para esconder amantes ¡Y lo normal! Así que mientras están comiendo Pues le enseña las fotos de los vampiros Mira, esta es la de la playa Mira, esta es la de la playa Esto lo tienes que hacer tú, Jesús Porque la iglesia no hace na' La camarera le mete fichas Toma mi dinero A fin de cuentas es tu dinero Es de la colecta Total, que del coche empieza a bajarse un montón de gente random Y ala, a darnos de hostias Más malos vienen Así que seguimos pegándonos Mientras esta pobre mujer mira a cámara sin entender nada de lo que está pasando Calentamos unas cuantas caras más Mientras que del coche sigue saliendo gente Mientras le rodean y siguen pegándose Podemos ver que no hay ninguno de los que han muerto antes ¡Bajad rápido! ¡Necesitamos más ateos! Pero Jesucristo se los ventila en un momento Total, que pilla a uno a lo pressing catch Y se carga a todos con un torbellino Tenemos hasta tiempo bala ¡Qué maravilla! Nos cargamos a unos cuantos más ¡Toma! Y ahora aparece el boss final Nos echa unos bailes Soy un experto con el palo, tal y cual ¡Hala! ¡Muerto! Ahora a la jefa le hacemos un pressing catch Al jefe le embestimos como una cabra No me lo puedo creer Y ahora de repente aparecen todos los muertos de la pelea ¡Maravilloso! Lo típico, vamos, no crees en Jesús Y cuando le ves en lugar de creer en él Quieres darle de hostias Total, que ahora llega a su casa Y dentro hay una misteriosa chica Y mientras se pegan un rato Descubrimos que es María Magdalena Y que le va a ayudar Lo primero es quitarse la túnica Y comprarse ropa nueva Que estaba muy anticuado el pobre ¿Cuánto cuesta? Para ti, gratis Como el aire que respiras Pero en ese momento Casualmente aparece la vampira ¿Dónde está Johnny? ¿Dónde está Johnny? Tal y cual Así que nuestros amigos aprovechan Para seguirla hasta su base Y como no tienen llave Pues se meten por las alcantarillas Si no he vuelto en cinco minutos Llama al papá Por algún motivo que solo el guionista sabe De las alcantarillas pasan al aire acondicionado Y ven a un científico loco Experimentando con la muerta del principio A través de la pseudociencia religiosa En fin, que aparecen los vampiros jefes Para informar que se van de caza Nuestros amigos les siguen Para descubrir que han matado a todo el mundo Y nuestros héroes les perseguirán Hasta la terraza para vengarse Así que lo de siempre Nos damos de hostias un poco Pero la pobre María es mordida Es la hora de morir Un poco Y Jesucristo recibe una buena tunda Bueno, más o menos Porque este puñetazo pasa a un kilómetro de su cara Y se desmaya Ya de noche está hecho polvo Y la gente de la calle lo ignora Por favor, ayúdame Lo siento, pero mi compasión termina a las seis Al día siguiente Lógicamente está muy triste Y la camarera del guiño Le lleva el postre Jesús ¿Eres tú o las cerezas? ¿Desde cuándo las cerezas hablan, Jesús? Jo, papá Estoy depre No puedo con ellos Tal y cual Necesitas la ayuda de un santo Ya le he mandado llamar Así que al día siguiente está en el aeropuerto Esperando al santo ese Y alguien aterriza O sea Que literalmente Ha ido el santo El mítico luchador mexicano Que ha dejado de matar momias Para ayudar a Dios Sácame un buen perfil O te romperé el tuyo Mexicano 100% real No fake Nuestros amigos entonces Siguiendo pistas Van a un bar Donde hay un cantante ¿Chewbacca? ¿Obi obi 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 Tengo que confesarte Que me gusta pecar Tranquilo No te preocupes Santo Yo te perdono Tras esto Llaman a Jesucristo Para que se suba al escenario Pero cuando mira en el espejo Se da cuenta De que no se refleja nadie Porque todo el bar Está lleno de vampiros Así que empieza A lanzar cosas random Para matarlos Y comienza una feroz pelea Con muchas muertes Entre los vampiros Apenas se nota La bolsa de sangre ¿Eh? Hasta el cantante Se une a la matanza Usamos todo tipo de armas Para vencerlos Pero finalmente Santo es drogado Y su secretaria secuestrada Así que Mientras Jesús Se prepara Para la batalla final Hola hijo Quería saber Cómo estás ¿Estás comiendo bien Hijo? Sí mamá Échate una rebequita Que esta noche A la frío Sí mamá Tranquilo Jesús Todas las madres Son iguales Llegamos a la recta final Jesucristo va A rescatar A sus amigos Y descubrimos Que el verdadero malo Es el Bonnie M De AliExpress Que también Es un vampiro Pero bueno El santo se escapa Y comienza la épica pelea final Más golpes Que si te agarro Tortas como panes Aparece María Magdalena Vampira Pero el santo la tumba De un golpe Y aparecen más vampiras Que estaban por ahí escondidas La pelea alcanza Tal grado de epicidad Que de la nada Aparece un equipo de televisión Para retransmitirla Y podemos ver Que el cámara Es el mismísimo Bach Fernández De AliExpress Soy actor El científico loco Lo está viendo Pero Jesucristo Abre su puerta Acabo de verte En la televisión Y era en directo Yo estoy en todas partes Yo Así que tendremos Una pelea A todos los niveles Que si te hago Una cruz con los limpias Toma 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 Que si pillo Las vísceras de la muerta Y me hago Unos nunchakus De carne Te ato Y toma A la mierda Susa travieso Te corto el cuello Ni tan siquiera Esto te separa De mi amor Pero El Bonnie M De AliExpress Le clava una estaca Y Jesucristo Muere Lógicamente Resucita Y le sale Una luz del pecho Con la que los vampiros Se deshacen Ala Muerto Y tú también Así que ahora Se ponen a Revisar dentaduras Ya no quedan vampiros Y todo el mundo Es feliz Que alegría Y la película termina Con Jesucristo Pregonando Y extendiendo su mensaje Enrollados a tope Vale colegas Y nuestro amigo Seba triunfante Y ya está Fin Bueno amigos Pues hasta aquí La maravillosa Jesucristo Cazavampiros ¿Qué os ha parecido Semejante joya? ¿Veis? Luego decís que soy un antiguo Que si solo aplaudo Películas de los 80 Tal y cual Mira Una película de este siglo Que me ha hecho llorar de la risa Si es que tampoco es tan difícil Todo en ella es maravilloso Las coreografías Las actuaciones Y sobre todo La cantidad de situaciones Rocambolescas que hay No dejéis de verla Porque las risas Están aseguradas Prácticamente en cada escena De hecho He quitado bastantes cosas Dignas de comentar Porque si no me sale Un vídeo de media hora Y tampoco es plan Bueno Pues yo me voy a meter 80 ateos en un coche Y me despido de vosotros Hasta el próximo día No sin antes recordaros Que en nuestro canal de Twitch De vez en cuando Vemos pelis de mierda de estas Así que si quieres unirte A la randomstencia Y pasar ratos increíbles Puedes seguirnos por ahí también En vuestra mano queda Yo me despido aquí Recordad Que si os ha gustado el vídeo Dadle un like Compartidlo Y suscribirse Al canal random Que es gratis ¡Hasta luego!